Si os gusta la comida oriental, hoy vamos a preparar una receta buenísima. Con pollo, fideos y especias. Por un lado, en el vaso de la batidora trituraremos... ...medio diente de ajo, media cebolla... ...un trocito de más o menos un centímetro de jengibre fresco. Verteremos el zumo de medio limón... ...y sazonaremos con dos cucharadas de aceite de oliva... ...dos cucharadas de jugo Maggi, perfecto para realzar el sabor de nuestros platos... ...media cucharada de azúcar moreno... ...media cucharada de pimentón picante... ...y media cucharadita de comino en polvo. Trituraremos todos los ingredientes... ...y verteremos la salsa en un bol con una pechuga de pollo grande... ...cortada en dados. Dejaremos macerar 30 minutos... ...y ponemos a calentar el horno a 200 grados. Después de la maceración, ensartamos el pollo en pequeñas brochetas de madera. Las envolvemos en papel vegetal, cerrando bien los bordes... ...y coceremos a la papillot durante 10 minutos. Cuando las brochetas estén listas, las espolvoreamos con semillas de sésamo... ...muy ricas en proteínas, fibras y vitaminas... ...e ideales para enriquecer todo tipo de platos. Para finalizar, acompañaremos el pollo con unos fideos... ...y aquí soba de magia y recién hechos... ...que habremos preparado según se indica en las instrucciones del embalaje. Y aquí tenéis un menú diferente, listo para disfrutar.